Buenas noches, saludos. Me acuerdo con este placer dedicándole a la ley de conquistar de Yaguarú. ¡Ay, pero para el señor que es! ¡Vámonos con Yaguarú! Esto que dice, difícil de conquistar. Dedicado especialmente para el chico de la sotea, Albertano Santa Cruz. ¡Ay, papi, no te vayas a romper! Es, este, sí, como les puedo meter aquí, es una carta de huevo. ¡Ay, papi, no te vayas a romper! 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 Y luego ya terminas todo sudado dentro de nuestro perro. Ay, mamacita, ¿cómo que si tú sabes que ella no ha hecho eso? Eres hijo de la selva, niña. Prefiero verte a la legión extranjera. No, mamá. Pues últimamente nomás es un bailar de... A este ya le dieron algo. Se lo van a llevar de margen. Pero tú vas con él y me avisas si se quiere propasar esta... Fémica y púbica estrócula. ¡Lete! ¡Lete!